Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver la primera de las tres maneras que tenemos de lograr un reparto de frenadas diferente entre las ruedas delanteras y las traseras. Estaríamos hablando de los repartos de frenada fijos, que en principio no podemos modificar. Son aquellos que logramos cuando nosotros empleamos un sistema de frenos distinto entre las ruedas delanteras y las traseras. Podríamos lograrlo de varias maneras. Por ejemplo, utilizando un cilindro maestro de diámetro distinto en cada eje. Ya hemos visto que los cilindros maestros de diámetro pequeño dan más potencia, los de cilindros maestros de diámetro grande dan menos potencia. Imagínate que utilizas un cilindro maestro más pequeñito para el eje delantero y uno más grande para el eje trasero, empleando las mismas pinzas, ruedas, etc. Tendríamos una potencia de frenado distinta. Podríamos tener dos tercios de la frenada delante y un tercio de la frenada detrás. Esto mismo lo podríamos lograr, por ejemplo, utilizando pinzas distintas. Unas pinzas con unos pistones de mayor diámetro, en este caso, en el eje delantero, nos darían más potencia en el eje delantero, menor diámetro en el eje trasero, menos potencia en el eje trasero. O, por ejemplo, cambiando el número de pistones. Si todos los pistones son iguales, podrías utilizar una pinza de cuatro pistones delante y una pinza de dos pistones detrás, por ejemplo. Podríamos modificar también el siguiente paso de la desmultiplicación, que serían lo que son los discos de freno y los neumáticos. Podría utilizar unos discos de freno de mayor diámetro en la parte delantera, de menor diámetro en la parte trasera. Tendrías un reparto de frenada ya, digamos, inclinado hacia la parte delantera. O, incluso, si tú juegas con tamaños de rueda o tamaños de neumático distinto, recuerda que en este caso es al revés. Los neumáticos pequeños, a igualdad de disco, tienen más potencia de frenada porque disminuye el radioefectivo del neumático. La ventaja de estos sistemas es que son muy sencillos, que los puedes diseñar desde que construyes la goitibera. El inconveniente que tiene es que es más complicado cambiar el reparto de frenada. Evidentemente, si te sale dos tercios delante y un tercio detrás, no puedes hacer pequeños ajustes. Entonces, no vas a andar en la carrera cambiando el cilindro maestro de freno. Pero sí puedes plantearlo desde la fase inicial de construcción del vehículo. Nos vemos en el próximo capítulo.